Buen día. Agradezco nuevamente su compañía. Soy la doctora Mara González Rodríguez, médico adscrito al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. Igualmente me gratifica abordar en esta ocasión el tema de la evaluación por imagen de la mastalgia. Dentro de los contenidos que abordaremos será dar una introducción acerca de la mastalgia y datos generales de la misma. Hablar de datos epidemiológicos relacionados con el dolor mamario. Conocer su clasificación clínica. Conocer de manera dirigida lo que debemos aportar en la realización de la historia clínica y de la exploración física. Saber qué estudios de imagen y cuándo se indican los mismos en el escenario del dolor mamario. Así como conocer un poco de su tratamiento y de su pronóstico. El dolor mamario o mastalgia es muy común en las mujeres, pero también ocurre en los hombres. Fue descrito en la literatura médica desde 1829. Aunque suele ser leve y autolimitada, aproximadamente el 15% de las mujeres afectadas requieren tratamiento. La evaluación del dolor mamario es importante para determinar si se debe a cambios fisiológicos normales relacionados con la fluctuación hormonal o a un proceso patológico benigno o maligno. Desafortunadamente los estudios específicos para la mastalgia son limitados y a menudo pequeños en número o no están bien diseñados. La mastalgia es un síntoma raro del cáncer de mama. Las mujeres que presentan nostalgia pero que tienen un examen y estudios por imagen normales pueden estar razonablemente seguras de que su riesgo de cáncer de mama es similar al de una mujer sin dolor mamario. La mayoría de los pacientes no buscan más atención médica para el dolor una vez que se les asegura que no tienen cáncer de mama. El dolor de mama es común. Hasta el 70% de las mujeres en las sociedades occidentales lo experimentarán en algún momento de sus vidas. Un estudio de casi 1,700 mujeres con edad promedio de 34 años encuestadas mediante un cuestionario en línea encontró que más de la mitad había experimentado dolor mamario. El dolor se notificó con mayor frecuencia entre las mujeres mayores, las que tenían mamas más grandes y las que estaban menos físicamente activas. Además de las que reportaron síntomas el 41 y el 35% reportaron impactos negativos del dolor en su salud sexual, sueño respectivamente. El 10% de los sintomáticos habían informado que la mastalgia era un problema durante más de la mitad de sus vidas. Aunque no tan bien estudiado y caracterizado, la prevalencia del dolor mamario parece depender de la población estudiada. Por ejemplo, es menos común en las culturas asiáticas y afecta a tan solo el 5% de estas mujeres. Clínicamente se divide en tres grandes rubros. La mastalgia cíclica, la mastalgia no cíclica y el dolor extramamario. Es más importante diferenciar entre dolor extramamario y mamario verdadero que entre dolor cíclico y no cíclico. Esto se debe a que el tratamiento del dolor mamario cíclico y no cíclico es similar, mientras que el dolor extramamario puede requerir un tratamiento diferente. Otra clasificación que se puede agregar a la división mencionada en la diapositiva anterior es si el dolor es difuso o está focalizado. El dolor mamario cíclico, o a veces también podrán oírlo como mastodinia, afecta a dos tercios de las pacientes con mastalgia. Se asocia con las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual y suele presentarse en la semana anterior al inicio de la menstruación. Con frecuencia es bilateral, a veces difuso y más grave en el cuadrante superior externo de las mamas. Las molestias cíclicas menores en las mamas son normales. Comienzan durante la fase lútea tardía y se disipa con el inicio de la menstruación. Como mencionamos suele ser un dolor bilateral y difuso. Es causada por cambios hormonales normales asociados con la evolución que estimulan la proliferación del tejido mamario glandular normal y provocan dolor. La estimulación de los elementos ductales por el estrógeno, la estimulación del estroma por la progesterona y o la estimulación de la secreción ductal por la prolactina contribuyen al dolor cíclico durante el ciclo menstrual. El dolor mamario cíclico también puede estar asociado con agentes hormonales farmacológicos, por ejemplo la terapia hormonal de reemplazo o píldoras anticonceptivas orales. La mastalgia no cíclica afecta a un tercio de las mujeres con dolor mamario. El dolor no sigue el patrón menstrual habitual, puede ser constante o intermitente y es más probable que sea unilateral y variable en su ubicación en la mama. Es más probable que el dolor mamario no cíclico esté relacionado con una lesión mamaria o de la pared torácica. Las posibles etiologías incluyen mamas grandes péndulas las cuales pueden causar dolor debido al estiramiento de los ligamentos de Cooper. Puede haber dolor de cuello, espalda y hombros. El papel de la dieta y el estilo de vida en la causa del dolor mamario es incierto. Aunque una dieta rica en grasas, tabaquismo y la ingesta de cafeína sean asociado con el dolor mamario, es difícil realizar ensayos aleatorios con un enmascaramiento adecuado que anule el efecto placebo. Por lo tanto, actualmente no hay evidencia de alta calidad que sugiera que una dieta baja en grasas, dejar de fumar o evitar la cafeína reduzca el dolor de la mama. La terapia de reemplazo hormonal, ya que hasta un tercio de las mujeres menopáusicas que reciben terapia hormonal experimentan algún grado de dolor no cíclico en las mamas que puede resolverse espontáneamente con el tiempo. Otra causa son los quistes mamarios, los quistes solitarios, en particular cuando la presentación es abrupta, suelen ser dolorosos. La ectasia ductal se caracteriza por la distensión de los conductos subareolares debido a una inflamación no relacionada con una infección. Puede estar asociada con fiebre y dolor y se causa por la penetración de material lipídico en la pared del conducto, que puede resolverse para dejar un nódulo subareolar. La mastitis o obseso mamario generalmente se presenta como mamá dolorosa asociada a inflamación y eritema generalmente en una mujer febril. Las mujeres con cáncer de mama inflamatorio pueden presentar dolor y una mama agrandada firme y sensible que progresa rápidamente. También la hidradenitis suporativa, aunque se limita principalmente a la axila, puede afectar la mama y presentarse como dolor. Otras tecnologías incluyen el embarazo, tromoflevitis, traumatismos, macroquistes y cirugía mamaria. La incidencia de dolor relacionado con una cirugía mamaria previa parece ser alta. En una encuesta retrospectiva de 282 mujeres, al menos un año después de la cirugía mamaria, la incidencia de dolor mamario después de la mastectomía, mastectomía con reconstrucción, aumento y reducción fue del 31%, 49%, 38% y 22% respectivamente. Las causas propuestas para el dolor mamario postquirúrgico varían según el procedimiento e incluyen dolor cicatrizal disestésico, regeneración nerviosa y lesión nerviosa focal debido a isquemia, radioterapia, linfedema y formación de cápsula del implante. Puede deberse a una lesión del nervio intercostobraquial, plexopatía braquial secundaria de radioterapia, compresión del implante, síndrome de dolor regional complejo y dolor referido. En cuanto al dolor extramamario, algunas mujeres que presentan mastalgia en realidad tienen dolor referido de fuentes distintas a las mamas. La mama está innervada por las ramas anterolateral y anteromedial de los nervios intercostales, de T3 a T5, y la irritación de estos nervios en cualquier parte de su recorrido puede provocar dolor que se siente en la mama o el pezón. En algunos estudios realizados en atención primaria y en ciertos entornos de clínicas mamarias, se ha encontrado que las mujeres que presentan dolor mamario con mayor frecuencia tienen dolor extramamario en lugar de una verdadera mastalgia. El dolor extramamario puede provenir de fuentes musculoesqueléticas como la pared torácica, trastornos espinales o parespinales, traumatismos o cicatrices de una biopsia previa. También puede estar relacionado con problemas médicos como enfermedades biliares, pulmonares, esofágicas o cardíacas. Como sabemos, en este padecimiento es de suma importancia realizar una historia clínica completa. Puede ser útil pedir a las mujeres con dolor cíclico que registren la aparición y la gravedad del dolor mamario en un diario y que anoten los posibles factores que lo agravan y lo mejoren. Las preguntas que se le deben hacer a la paciente sobre su dolor incluyen ¿En qué lugar de la mama o la axila se presenta el dolor? ¿El dolor es bilateral? ¿Cómo se siente el dolor? ¿Qué tan severo es el dolor? ¿Si es premenopáusica? ¿Es gradual con picos a mitad del ciclo y antes de la menstruación? ¿Está asociado con el uso de píldoras anticonceptivas orales o terapia de reemplazo hormonal? ¿Comenzó después de un parto reciente o de una pérdida o interrupción del embarazo? ¿Está relacionado con el uso vigoroso o repetitivo del grupo de músculos pectorales? ¿Hay algún problema concurrente en el cuello, la espalda o el hombro? ¿Hay síntomas sistémicos o locales como fiebre o eritema? ¿Hay antecedentes de traumatismo reciente en el tórax? ¿El dolor afecta su capacidad para realizar las actividades diarias? Además, se debe obtener un historial médico y quirúrgico completo y una revisión sistemática de cada sistema. El siguiente paso será realizar una completa exploración física. El punto clave en el examen de una mujer con dolor mamario es buscar signos que sugieran malignidad, como un nódulo, cambios en la piel o secreción sanguinolenta del pezón. Identificar áreas localizadas de sensibilidad y relacionarlas con áreas de dolor notadas por la mujer y con otros hallazgos físicos. Hay que explorar los cuatro cuadrantes mamarios, las áreas subareolares, las axilas y las áreas supraclavicular e infraclavicular, sistemáticamente con la mujer tanto acostada como sentada, con las manos en la cintura y luego por encima de la cabeza. Los objetivos específicos del examen físico son revisar los cambios en la piel observando la simetría y el contorno de las mamas, la posición de los pezones, cicatrices, retracción de la piel, edema o eritema, ulceración o formación de costras en el pezón y cambios en el color de la piel, comprobar si hay ganglios linfáticos axilares, supraclaviculares o infraclaviculares agrandados o sensibles, delinear y documentar nódulos mamarios, revisar si hay secreción en el pezón, las mujeres que tengan un nódulo mamario palpable, cambios en la piel o secreción sanguinolenta del pezón deben ser remitidas a un especialista para una evaluación adicional e imágenes para tratar o descartar el cáncer de mama. El examen físico también debe apuntar a diferenciar el dolor mamario verdadero del dolor extramamario. Las características del dolor mamario que sugieren un origen extramamario incluyen que el dolor sea unilateral y provocado por la actividad, que el dolor esté ubicado muy lateral o medial en la mama, que sea reproducible por presión en un área específica de la pared torácica. Para buscar específicamente dolor en la pared torácica, se le puede pedir a las mujeres que se acuesten de cada lado. Estas posiciones permiten que la mama se separe de la pared torácica, lo que permite la palpación de los músculos y las costillas subyacentes de la pared. Las mujeres con dolor en la parte inferior de la mama deben elevar la mama con una mano y palpar la pared torácica subyacente con la otra. El dolor torácico debido a una lesión del músculo pectoral mayor puede reproducirse pidiéndole a la paciente que se coloque la mano plana sobre el ala ilíaca y empuje hacia adentro. Se puede asegurar a las mujeres que tienen dolor en la pared torácica que no existe una causa subyacente grave para el dolor y que pueden tratarse de acuerdo con los síntomas. Durante muchos años, las manifestaciones clínicas del dolor mamario, sensibilidad y nodularidad se consideraron sinónimo de histología fibroquística de la mama. En consecuencia, la evaluación clínica del dolor mamario se dirigió hacia la identificación de diagnósticos histopatológicos subyacentes. Sin embargo, la asociación entre el dolor mamario y la histología fibroquística ha sido inconsistente. En un estudio, los hallazgos histológicos fibroquísticos de proliferación intraductal, adenosis, adenosis esclerosante, papilomatosis, ectasia ductal, metaplasia apócrina, microquistes y tejido conectivo periductal proliferativo fueron comunes, pero no difirieron entre los grupos con dolor mamario cíclico, dolor no cíclico y sin síntomas. Como ya mencionamos, para la mayoría de las mujeres que presentan dolor mamario, se debe realizar una historia y un examen físico completo, y se debe usar el juicio clínico para decidir sobre cualquier estudio de diagnóstico por imagen. En este algoritmo consultado en una publicación específicamente clínica, nos mencionan que ante una paciente con mastalgia como único síntoma, debemos conocer si dicho dolor se presenta de una forma focal o difusa, en una o ambas mamas. Si se trata de dolor mamario focal y la paciente es menor de 30 años, se le solicitará la realización de un ultrasonido mamario, y si es mayor a 30 años, se solicitará mastografía más ultrasonido. Si los hallazgos son de sospecha, se procederá a toma de biopsia, y si los hallazgos son normales, se procederá a tomar medidas para el tratamiento del dolor. También nos habla del escenario de una mastalgia difusa, de la que se tendrá que determinar si es cíclica o no cíclica, y de esta última, si su origen es verdaderamente mamario o extramamario. Si su origen es mamario, igualmente se indicarán estudios de mastografía y ultrasonido, y si es extramamaria, depende de la exploración física, se solicitarán estudios de imagen específicos. Para continuar con el abordaje diagnóstico por imagen de la mastalgia, mencionaremos primero una viñeta clínica. Es una mujer de 48 años, con dos meses de evolución de mastalgia focal unilateral en mama izquierda, en topografía de radio 2, por un examen clínico normal. Según este contexto y el algoritmo anteriormente mencionado, se debe proceder a solicitar estudios de imagen que por la edad de la paciente serán mastografía y ultrasonido. En esta mastografía, que por supuesto se realizó de manera bilateral, pero que para mejor observación solo colocamos la mama izquierda, muestra un parenquima con patrón fibroglandular disperso, con calcificaciones típicamente benignas y ganglios conservados, sin evidencia de nódulos, distorsiones de la arquitectura o calcificaciones de sospecha. Se complementa con realización de ultrasonido con rastreo dirigido en la zona dolorosa referida por la paciente, que en este caso observamos en radio 2 a 10 cm del pezón, solo hay presencia de tejido fibroglandular. Recordemos que al realizar dicho rastreo ecográfico dirigido, brindamos confianza y tranquilidad a la paciente. Se categorizó como Virats 2 y se envió reporte a su médico tratante. Como ya mencionamos, para la mayoría de mujeres que presentan mastalgia se debe realizar una historia clínica y examen físico completos y se debe usar el juicio clínico para decidir sobre cualquier estudio de diagnóstico por imágenes. Se ha acreditado que las imágenes mamarias, incluso con un resultado negativo, alivian la ansiedad de las pacientes. La búsqueda de tranquilidad se cita a menudo como la principal razón para obtener imágenes en pacientes con dolor mamario. También hay evidencia de que las imágenes no brindan siempre tal seguridad. Las modalidades de imagen más utilizadas en estos escenarios clínicos son la ecografía mamaria y la mamografía. No hay datos suficientes que sugieran el uso de imágenes de resonancia magnética de mama para esta población de pacientes. Sabemos que el Colegio Americano de Radiología tiene múltiples guías que nos orientan acerca de los criterios apropiados de uso de estudios de imagen para variantes clínicas específicas. El dolor mamario o mastalgia no es la excepción y nos plantea cuatro escenarios clínicos o variantes. La variante número 1 nos habla de una mujer con mastalgia insignificante refiriéndose al dolor mamario difuso que se define como presente en más de un cuadrante o dolor cíclico, sin otros hallazgos clínicos de sospecha. En esta variante, como observamos en la tabla, nos menciona el Colegio Americano de Radiología que en realidad ningún estudio de imagen estaría indicado. La variante clínica 2 nos habla de una mujer menor de 30 años con mastalgia clínicamente significativa, la cual se define como un dolor focal y no cíclico y recomienda como estudio de imagen inicial el ultrasonido. La literatura sobre la eficacia de la ecografía en la evaluación de la mastalgia está algo limitada por la falta de resultados específicos para grupos de edad. La mayoría de los autores han encontrado que el cáncer es una causa rara del dolor mamario focal y clínicamente significativo y que la ecografía tiene un alto valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad para la evaluación del dolor mamario. A pesar de esto, algunos autores sugieren que la ecografía puede ser útil porque podría encontrar causas tratables del dolor mamario como los quistes. Hay poca literatura que evalúe específicamente el uso de mastografía y tomosíntesis en pacientes menores de 30 años que tienen dolor mamario focal y no cíclico. Debido a la mayor densidad mamaria, se sabe que la mamografía es menos precisa que la ecografía en la evaluación de mujeres sintomáticas menores de 30 años. Igualmente no existe literatura relevante sobre el uso de la resonancia magnética en la evaluación del dolor mamario focal y no cíclico. En este caso de una paciente de nuestro instituto, tenemos una mujer de 27 años con antecedente de carcinoma cervicouterino, que envían a nuestro servicio por referir dolor en cuadrante supero externo de la mama derecha de dos meses de evolución. Tras la realización de ultrasonido, vemos la presencia de múltiples quistes simples y complicados de distribución difusa en ambas mamas, además de incluir rastreados intencionados en la zona de dolor referida por la paciente, en la que además de ver abundante tejido fibroglandular, vemos la presencia de quistes simples y complicados. Ninguno de los quistes fue susceptible a realizar aspiración para alivio de los síntomas. Se categorizó dicho estudio como viractos y la paciente pudo reducir su ansiedad que le ocasionaba el dolor mamario, además de su padecimiento ginecológico. No consideramos, como menciona el Colegio Americano de Radiología, la realización de más estudios de imagen. En la tercera variante clínica, nos menciona el Colegio Americano de Radiología a una paciente de 30 a 39 años con presencia de mastalgia clínicamente significativa, caracterizada por ser un dolor focal y no cíclico, y nos plantea como primer estudio de imagen una mastografía. Ya que se encontró que la mastografía tiene una alta sensibilidad y valor predictivo negativo, ambas del 100%, en una revisión retrospectiva de 206 pacientes con dolor mamario focal. No hay literatura que evalúe específicamente la tomosíntesis en el estudio del dolor mamario focal y no cíclico, pero puede ser útil en el entorno de diagnóstico, ya que se sabe que mejora la caracterización de lesiones no calcificadas y la detección del cáncer en comparación con el estudio mamográfico 2D solo. Varios estudios han evaluado la utilidad de la ecografía, además de la mamografía en casos de dolor mamario no cíclico focal, y han concluido que en el contexto de una mastografía negativa, la ecografía puede no estar indicada, especialmente en pacientes con mamás no densas. Sin embargo, algunos autores sugieren que a pesar de la baja incidencia de malignidad, la ecografía puede ser útil porque podría encontrar causas tratables del dolor mamario, como los quistes. En esta variante igualmente no se menciona que exista literatura relevante sobre el uso de la resonancia magnética. Valoraremos casos de nuestro instituto que nos pueden representar la variante número 3. En esta paciente de 32 años, que es tratada en el servicio de hematología por antecedente de linfoma, indica presencia de dolor mamario en cuadrante superior externo de mamá derecha. Su médico le realiza exploración física completa sin identificar alteraciones en la misma. Por la edad de la paciente, ya mencionamos que comenzaremos su estudio por imagen con una mastografía, en que la observamos tejido heterógenamente denso o tal vez a alguien le parezca más bien fibrolandular disperso. Nos llama la atención la presencia de una simetría en cuadrantes internos de mamá izquierda, la cual modifica en la proyección MLO, por lo tanto, lo consideraremos un hallazgo no real que probablemente se trate de sobreposición de tejido. En cuadrante superior externo de mamá derecha, que es el sitio del dolor, no observamos ninguna alteración mastográfica. Posteriormente, se continúa con la realización de ultrasonido mamario complementario con rastreo dirigido a la zona dolorosa referida, encontrando en topografía de radio 11, radio 12, la presencia de un pequeño quiste complicado y el resto de los cuadrantes de ambas mamas sin alteraciones. Hay un hallazgo en la zona de interés, pero lo más seguro es que no esté causando como tal el dolor, y dadas sus características, tampoco es candidato a que se realice alguna aspiración para aliviar los síntomas. El siguiente caso es de una paciente de 38 años, tratada en el servicio de cabeza y cuello, quien refiere a mastalgia focal y no cíclica en cuadrante superexterno derecho. Aquí observamos su mastografía. Tenemos la proyección cranocaudal y MLO de ambas mamas con un tejido fibroglandular disperso. En cuadrante superexterno derecho no nos llama la atención nada en específico, sin embargo, sí nos llama la atención un aumento de la densidad, en cuadrante superexterno de la mama izquierda, que en los cortes de tomo síntesis corresponde y es mejor demostrada como una distorsión de la arquitectura en el mismo sitio, cuadrante superexterno izquierdo. En el rastreo ecográfico encontramos correlación ecográfica en radio 2 a 2 cm del pezón izquierdo como un nódulo irregular de márgenes indistintos hipoecóico con algunas áreas quísticas en su interior de orientación antiparalela. La paciente fue llevada a biopsia con aguja gruesa guiada por ultrasonido con un reporte histopatológico de neoplasia papilar con atipia, por lo que se decidió llevar a cirugía conservadora previo marcaje obteniendo un reporte histopatológico de papiloma intraductal con hiperplasia ductal severa y microclasificaciones. Llama la atención en este caso que aunque se realizó rastreo ecográfico en la zona de dolor en la mama derecha no se encontraron alteraciones, sin embargo, en una zona de mama izquierda que no presentaba ningún tipo de síntomas si se encontró un hallazgo de sospecha. En la cuarta variante que nos menciona el Colegio Americano de Radiología tenemos a una paciente con edad igual o mayor a 40 años con mastalgia clínicamente significativa que se define como dolor mamario focal y no cíctico. En el nos indica que el estudio de imagen inicial será la mastografía con tomosíntesis debe estar disponible, dadas las mismas razones que la variante clínica anterior. También sabemos que se debe obtener una mamografía si la paciente no se ha realizado una de estas en los últimos 3 a 6 meses. El siguiente estudio de imagen apropiado será el ultrasonido mamario que como mencionamos puede ser útil para excluir la malignidad en estos casos. Si se ha obtenido una mamografía en los 3 a 6 meses anteriores, la paciente puede proceder directamente a la realización de ultrasonido. En esta última variante por igual no existe literatura relevante sobre el uso de la resonancia magnética en la evaluación del dolor mamario focal y no cíclico. En este siguiente caso llegó una paciente de 41 años del servicio de gastroenterología por referir dolor focal en cuadrante inferio interno de mama izquierda. Al realizar la exploración física su médico tratante no encontró alteraciones. La paciente nunca se había realizado alguna mastografía ni en nuestro instituto ni fuera de él, por lo que el estudio inicial fue una mastografía digital bilateral, en donde vemos un patrón heterogéneamente denso. Recordemos que es una paciente joven de 41 años y se ve una simetría focal en cuadrante inferio interno izquierdo. Llama la atención que no se asocia a ningún otro hallazgo como engrosamiento cutáneo o trabecular. Se realizó ultrasonido mamario complementario identificando una lesión irregular que más bien se observaba como una colección heterogénea, sin embargo, el contenido no mostraba tanto movimiento. Se intentó realizar aspiración del contenido sin obtener material y posteriormente se procedió a realizar biopsia de corte con aguja de 14 gauches con resultado histopatológico de mastitis granulomatosa. En este siguiente caso de una paciente de 45 años de primera vez que fue enviada a la instituto por hallazgos altamente sugestivos de malignidad en una mastografía realizada como parte de un programa de tamizaje, al consultar el interrogatorio dirigido, la paciente refería dolor en cuadrante superinterno derecho sin otros síntomas. Dada la cantidad de tejido mamario en exploración física con la que fue referida, no se mencionaban hallazgos relevantes en dicha mama. Aquí vemos su mastografía con un patrón heterogéneamente denso, con la presencia de un nódulo irregular de márgenes indistintos e igual densidad al paniquima mamario asociado a calcificaciones heterogéneas y finas plomórficas en su interior. Que tras la realización de ultrasonido corresponde con un nódulo irregular de márgenes angulados e indistintos hipoicoico con ecos en su interior que corresponden con las calcificaciones vistas por mastografía con vascularidad periférica tras la aplicación de Doppler Color localizado en radio 2, el cual se realizó biopsia de corte con aguja de 14 gauchos con reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado. Este otro caso de una paciente de 60 años con antecedente de cáncer de mama izquierda tratada con mastectomía y simetrización derecha, la paciente refirió a su médico tratante dolor focal en cuadrante superexterno derecho de un mes de evolución. La paciente tenía una mastografía previa de 10 meses antes, por lo que al enviarla al servicio de imagen se realizó una nueva mastografía unilateral derecha en donde nos llama la atención solamente los cambios por antecedente de simetrización sin otros hallazgos. Se realiza ultrasonido mamario complementario con rastreos dirigidos a la zona referida con dolor sin identificar alteraciones. Seguimos mostrando otro caso en el contexto de dolor mamario condicionado por antecedente quirúrgico. A esta paciente de 58 años con antecedente de cáncer de mama derecha tratada con cirugía conservadora, quien refiere presentar dolor en cuadrante superexterno, en donde nos llama la atención por mastografía la presencia de cambios post quirúrgicos y por necrosis grasa caracterizados por distorsión de la arquitectura, presencia de material quirúrgico y un nódulo ovalado circunscrito de densidad grasa con calcificación parcial de sus paredes en relación con un quiste oleoso. Se le realiza ultrasonido observando en el hecho quirúrgico en radio 11, radio 12, la presencia de un nódulo complejo sólido quístico que corresponde al sitio de interés mastográfico considerando cambios por necrosis grasa y cicatriz en región perioreolar, pero no se identificaron otras alteraciones y era donde la paciente refería el dolor. En este siguiente caso, de una paciente de nuestro instituto de 45 años, quien es tratada por antecedente de carcinoma cervicouterino y refiere dolor en cuadrante superexterno izquierdo desde hace 7 semanas. De igual forma, esta paciente no se había realizado antes una mastografía en nuestro instituto y la última que se había hecho fuera tenía más de un año, por lo que comenzamos con realización de mastografía, en donde identificamos patrón heterogéneamente denso con presencia de implantes de localización subpectoral, de bordes lisos y contenido denso homogéneo. En las proyecciones con desplazamiento del implante vemos algunas clasificaciones típicamente benignas sin más hallazgos relevantes. Y en el ultrasonido complementario vemos la presencia de algunos quistes simples y complicados bilaterales con los implantes íntegros por este método de estudio. En el rastro intencionado en la zona dolorosa de mama izquierda vemos un quiste simple menor a 10 milímetros. En estas siguientes diapositivas mencionaremos un estudio retrospectivo que llamó mi atención porque como tal es de los estudios que incluye el mayor número de pacientes con mastalgia como único síntoma. Incluyeron a 617 mujeres que como ya mencionamos reportaban dolor como único síntoma. Con edades de 23 a 88 años, dentro de los resultados más relevantes fue que el 80% se reportó mastalgia unilateral, el 50% mencionó dolor mamario focal y ya englobado el 81% fue dolor unilateral focal. 11 de estas 617 pacientes fueron diagnosticadas con cáncer de mama en la mama en la que referían el dolor y 3 de 617 también se diagnosticaron con cáncer de mama pero en la mama contralateral en donde referían el dolor. Otro dato relevante es que el 63% tenían patrón mamario de tipo sectores dispersos de densidad fibroglandular y más del 50% de pacientes con cáncer de mama estaban representados los cánceres por nódulos. Estos fueron los principales resultados histopatológicos que se encontraron en las pacientes con lesiones benignas asociadas en la mama y sitio de mastalgia que son quiste simple, quiste complicado, fibra de norma, ganglio linfático, mastitis granulomatosa, lesiones de riesgo como cicatriz radial, hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lubuliera atípica así como ectasia ductal. En este estudio se concluyó principalmente que la detección de cáncer es infrecuente en mujeres que se realizan estudios de imagen debido a mastalgia como único síntoma y que también de los cánceres diagnosticados en estos pacientes la mayoría sí se asociaban al sitio del dolor referido. Recordemos que se mencionó al principio que el dolor mamario se puede presentar también en los hombres, aunque es poco común generalmente se puede presentar en hombres que desarrollan quinecomastia secundaria medicamentos, desequilibrio hormonal, cirrosis u otras condiciones. Este paciente de nuestro instituto tiene 65 años y es referido por su servicio tratante que es urología mencionando dolor en mama derecha. Recordamos lo que nos dicen las guías de criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología que si es un paciente mayor a 25 años es apropiado iniciar con mastografía bilateral en la que observamos la presencia de tejido fibroglandular en región retroarolar de ambas mamas. Sin embargo, muestra predominio en mama derecha. Tras la realización del ultrasonido dirigido, solo se corrobora la presencia de tejido fibroglandular sin presencia de nódulos, concluyendo como ginecomastia bilateral asimétrica. En cuanto al tratamiento, algunas mujeres después de obtener resultados normales en los estudios clínicos y de imagen es todo lo que necesitan para obtener tranquilidad. Sin embargo, para algunas mujeres la mastalgia puede causar problemas en sus actividades de la vida diaria y aproximadamente el 15% de las mujeres atendidas por mastalgia requieren tratamiento más allá. Existe tratamiento de primera línea y consta de brindar un soporte físico adecuado. Algunas mujeres obtienen alivio con la aplicación de compresas tibias o bolsas de hielo o masajes suaves. Dentro de la primera línea también se encuentran el uso de paracetamol o de algún antiinflamatorio no esteroideo o ambos para aliviar la mastalgia. La terapia hormonal postmenopáusica que causa dolor en las mamas debe disminuirse o interrumpirse si es posible. Sin embargo, esto solo debe hacerse si la mastalgia es intolerable y después de discutir con la paciente los riesgos y beneficios o la reducción de la terapia de reemplazo hormonal. Es posible que se requiera el tratamiento con una de las terapias de segunda línea en pacientes que todavía tienen dolor en ambas mamas a pesar de la terapia de primera línea durante seis meses. Se prefiere usar tamoxifeno primero porque tiene menos efectos secundarios que el danasol. Se prefiere en realidad tratar con tamoxifeno o danasol durante uno a tres meses hasta que el dolor desaparezca o aumenten los efectos secundarios. En cuanto al pronóstico, la mastalgia tiene una historia natural de remisión y recaída evidenciada por el hecho de que se observa una mejora en hasta 40% de las mujeres que reciben placebo en ensayos aleatorios. El pronóstico de las mujeres que tienen mastalgia es variable y está influenciado por la edad de inicio del dolor y si el dolor es cíclico o no cíclico. El alivio puede ser espontáneo o estar relacionado con un evento mediado por hormonas como el embarazo o la menopausia. Con esto concluyo, esperando haya sido información de su agrado y principalmente útil en su práctica radiológica diaria. No olvidemos que aunque todas nuestras actividades sean dirigidas a estudios por imagen, debemos tomar aún en cuenta los aspectos clínicos de cada paciente. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.